¿Cómo corregir la joroba de búfalo? El yoga en silla te ayudará a corregir la sifosi cervical, lo que comúnmente llamamos la joroba de búfalo, que es una curvatura en la espalda alta y cuello en la que se acumulan diversos tejidos dándole esta forma. Hacer ejercicios focalizados es una de las mejores alternativas para quitar la joroba de búfalo, ya que no es un tratamiento invasivo y no tiene ningún costo al realizarlos en casa. En el canal de YouTube de Cher Yoga Lab podrás ver esta rutina en la que trabajamos con la cintura escapular para reacomodar el tejido que está acumulado en la parte superior de la espalda. Es muy importante fortalecer los músculos que se encuentran en esta zona, ya que son fundamentales para el fortalecimiento de toda tu espalda, lo que te ayudará a prevenir problemas y dolores de cabeza, cuello, hombros y columna. Recuerda que mantener una buena postura al estar sentada es clave para poder eliminarla. Haz esta rutina todos los días y en un mes y medio verás cambios significativos. Experimenta los beneficios tú misma. Recuerda que es normal sentir algo de dolor, rigidez e inflamación después de comenzar un nuevo programa de actividad física. Puede tomar entre 6 y 8 semanas para que las articulaciones se acostumbren al nuevo nivel de actividad. Pero seguir con el programa te ayudará a aliviar el dolor a largo plazo. Suscríbete ahora en el canal de YouTube de Cher Yoga Lab y comienza a sentir los beneficios el día de hoy. Namaste.